Buenas noches ciudadanos temazcalapenses, me dirijo a todos ustedes con el propósito de informar y nuevamente pedir su apoyo y colaboración para que nos cuidemos ante esta amenaza que representa la pandemia que hoy vivimos del COVID-19. Hemos implementado varias medidas preventivas desde hace un mes, como el cierre de actividades administrativas no esenciales en el ayuntamiento. La pinta de bardas con recomendaciones, perifoneos, filtros sanitarios, sanitización en espacios públicos, repartición de folletos y difusión en redes sociales. Quiero reconocer a los ciudadanos que han seguido las medidas con responsabilidad. Asimismo, hago un llamado a aquellas personas que continúan sus actividades de manera normal sin tomar precauciones, poniendo en riesgo su salud, la de su familia y la de todos. Les recuerdo que no estamos de vacaciones y esto no es un juego. Es lamentable ver familias completas en las plazas sin tomar ninguna medida sanitaria. Hago un llamado a todos los padres de familia que tienen que salir a trabajar para atraer el sustento a cada una de las familias temazcalapenses. Que utilicen todas las recomendaciones que hemos implementado en redes sociales, en pinta de bardas y en los folletos que hemos entregado. Porque si te cuidas tu, cuidas a tu familia. Te pedimos que utilices el cubrebocas. Te pedimos que también te laves las manos frecuentemente y utilices el gel antibacterial de regreso en casa. Para que cuides a la familia y a los que tanto quieres. Quiero dirigirme a todos los comerciantes sabiendo que es una actividad importante para muchas familias temazcalapenses. Pero que al día de hoy corren riesgo sus familias, sus seres queridos y además todos los clientes que visitan sus establecimientos. Por eso hemos decidido solamente permitir la venta de productos de primera necesidad. Para que así podamos cuidarnos y podamos evitar el que los ciudadanos tengan un contagio a mayor escala. También quiero dirigirme a todas las amas de casa que a medida de lo posible dejen a sus hijos en casa. Cuiden también a los adultos mayores, ya que son los grupos más vulnerables ante esta pandemia. Y si los dejamos en casa, disminuimos el riesgo de contagio a estas personas que tanto queremos. Quiero informar con todo respeto el fallecimiento de una persona del municipio que presentó toda la sintomatología del virus COVID-19. Hasta el momento no ha sido confirmada que haya sido por este virus. Sin embargo, lamentablemente en tan solo cuatro días ha fallecido. A la familia Vázquez, mi más sentido pésame en estos momentos difíciles que nadie quisiera enfrentar. Dios les bendiga y les consuelo. Por lo anterior, quiero pedirles a todos los temascalapenses que enfrentemos juntos esta emergencia. Siembro responsables con lo que corresponde a cada uno. Si yo me cuido, cuido a mi familia, te cuido a ti y cuidamos a Temazcalapa. Muy buenas noches.